Bueno, la noticia ha saltado hace escasamente una hora. Estaba subiendo el vídeo anterior cuando me ha saltado en el Instagram que Kiko Rivera había hecho un comunicado oficial. Y habla que tiene un problema en el corazón. Sí, un problema coronario. Y que podría llevarlo al quirófano. Y está muy asustado. Muy asustado. Pero la noticia de todo esto, aparte de que tiene un problema en el corazón, es que su madre, Isabel Pantoja, ha ido a visitarlo al hospital. Ven a ver el vídeo completo, porque te lo voy a contar todo. Muy buenas a todos y a todas. Y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal, en Dareol Rewin. Hace escasamente media hora, tres cuartos de hora, que he subido el vídeo que hablaba sobre Kiko Rivera, que había ido a urgencias. Bueno, que había estado ingresado en el hospital. Y al subirlo, dejarlo subido, y antes que se estrenara, me ha saltado la notificación en el Instagram de que Kiko Rivera había subido un comunicado. Un comunicado oficial por parte de él, que estaba hablando de qué era lo que realmente le había pasado. Y habíamos especulado, y la gente estaba especulando, y yo también, en que podría ser otro presunto ictus, que podría ser problemas de la diabetes, que podría ser otro tipo de problema que él ya conoce que le puede llegar a pasar. Pero lo que nadie se podría llegar a imaginar es que sería un problema de la patata. Sí, de la patata. Que la patata le peta. O sea, hablando ahora en serio, que tiene un problema coronario, que hay una parte del corazón que no le está funcionando bien. Bien, eso no se lo esperaba nadie. Y nos ha sorprendido, pues eso, hace escasamente 30-40 minutos de que ha hecho este comunicado. Nos ha sorprendido muchísimo, muchísimo. Además, nos ha sorprendido de que la madre fuera a verlo. Y según Kiko Rivera, en ese comunicado, confirma, afirma y confirma, que su madre, Isabel Pantoja, habría pasado por el hospital para verlo, para darle ánimos, para darle fuerza. ¡Qué cosas, eh! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! Cuando él no ha ido a visitar a la madre nunca, la madre sí que va a visitarlo a él para darle todo el apoyo que tiene que darle. Para el tema de la patata, para el tema del corazón. Y en este comunicado, que lo vamos a ver ahora, justita o ahora, también Kiko Rivera pide perdón. Da a entender que es perdón hacia su madre, por cómo se ha comportado y por todo lo que ha hecho. Os voy a compartir pantalla. Lo vais a ver el comunicado de Kiko Rivera en un post en su cuenta de Instagram, que también lo tenéis subido ya en mi Instagram. Lo tenéis subido también para que podáis ir a verlo. Si pasáis en Instagram, sepáis que esto está sucediendo. Y vamos a verlo. ¡Venga! ¡Venga! Aquí tenemos el comunicado de Kiko Rivera. Primero ha subido un post con esta fotografía, él haciendo así, ¿vale? El signo de victoria. Y es Kiko Rivera. Hoy es un día importante para mi vida. Hoy salimos de dudas con el cateterismo. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones, pero no se alarmen. Todavía sigo vivo, con un corazón, y con ganas de vivir. Y pone el emoji ese de la fuerza, ¿no? Estos días atrás han venido a verme y estar conmigo quien ha querido buscar un huequito en su vida para pasarla conmigo aquí. Son muchos. No voy a numerarlos a todos, pero sí decirles en mayúsculas gracias. Aquí hay que entender a quien ha tenido un huequecito. Luego veréis que a su madre sí que le da las gracias, a su hermana no. O sea, intuyo que eso de quien ha tenido un huequecito es como pegarle un dardo a esa gente que no ha ido, en este caso, a su hermana. Los mensajes en redes de gente desconocida son maravillosos, ya que no tienen otra manera de comunicarse conmigo. A todos ellos, gracias. También he recibido llamadas de gente que no ha podido venir, pero sí ha llamado también gracias. Quiero agradecerle, agradecer a Dios, por darme otra oportunidad para ver crecer a mis hijos. Ellos son el motor de mi vida y también enmendar mis errores, que no son pocos, aunque todos cometemos. O sea, aquí ya está hablando de esos errores que él ha cometido. ¿Vale? Los errores que ha cometido. A ver si puede enmendarlos. No quiero olvidarme de mi mujer, lo más importante de mi vida, sin duda. Gracias, Irene. Te amo por encima del mundo. De mis compadres, por estar conmigo a todas horas, conmigo aquí, os quiero. Y aquí viene lo fuerte. Gracias, mamá, por venir a verme, por pasar esta tarde juntos, que para nosotros fue tan necesaria. Perdón, perdón por las formas. Perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Mi corazón necesita sanarse y para ello os necesito. A todos y así va a ser. O sea, aquí ya vemos que la madre sí que ha ido y además como que Kiko le está pidiendo perdón por todo lo que hizo. Aquí lo podéis ver. Perdón, perdón por las formas. Perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza. Nunca es tarde para pedir perdón. Eso es la verdad. Nunca es tarde para pedir perdón. Pero tiene narices que una persona tenga que pedir perdón por lo que ha hecho cuando se ve al límite. Cuando se ve en una situación de vida o muerte y nunca mejor dicho. De vida o muerte. Y entonces es cuando, claro, ya ahí te lo piensas todo y dices, coño, que lo que he hecho no ha estado bien. ¿Vale? Entonces ahí ya es cuando pido perdón. Y un aplauso muy grande para la madre, para Isabel Pantoja, por después de todas las discrepancias que ha tenido con su hijo, por haberlo ido a visitar. Ahí sí que denota como es Isabel Pantoja con su hijo. ¿Vale? Que por mucho que le haya hecho su hijo, por mucho que le haya increpado, por mucho que le haya, que haya dicho cosas que no son verdad, la madre, mirarla, ahí está, al lado de él. Y entonces él es cuando se da cuenta de todo lo que ha hecho, ¿verdad? Es cuando él se da cuenta de todo lo que ha hecho en su vida. Sobre todo en los últimos años, metiéndose con su madre, al más no poder, y metiéndose con su hermana y con todo lo que olía Pantoja. Madre mía, este personaje. Dice, no voy a tomar, me voy a tomar unos días después de las intervenciones necesarias para recuperarme y vuelvo lo antes posible. O sea, aquí ya nos está diciendo que va a tener, va a ser operado. Seguramente será una operación de urgencia. ¿Vale? Es lo que yo entiendo, de que va a ser una operación de urgencia, del corazón. A los promotores, estén tranquilos, mi equipo se pondrá en contacto con ellos para todo. Creo que ya están en ello. Todo va a ir mejor, a mejor. Me estoy cuidando y así van a seguir siendo, dejando atrás todos mis malos hábitos, que no han sido pocos. No quiero olvidarme que estamos de estreno con el mambo. Intenten darle cariño en forma de baile y diversión. Y una última cosa, disfruten de la vida y disfruten de los suyos, porque al final de cuentas, aquí solo estamos de paso. Pronto seguiremos bailando y gozando de la música. O sea, y ahora se atreve él, cuando se ve contra las cuerdas, a decir esto. Y una última cosa, disfruten de la vida y disfruten de los suyos, porque al final de cuentas, aquí solo estamos de paso. Ahora, cuando se ve contra las cuerdas, es cuando dice estas cosas. Cuando todo era jiji, jaja, todo era jauja, reventaba contra todo el mundo y se llenaba los bolsillos. Y se llenaba los bolsillos y ahí no pasaba nada. Para él era todo perfecto. ¿Vale? Porque ahí no había que pensar en su familia. Para nada. A este comunicado que ha hecho Kiko, ha hablado su mujer, Irene, que le ha comentado también que dice, te quiero, te quiero por encima de cualquier cosa, te quiero para todos los momentos felices, te quiero para los momentos menos felices, pero sobre todo te quiero conmigo siempre. Eres fuerte y valiente. Manuel Cortés también le ha escrito, vamos arriba, tú puedes con eso y con más te queremos. Bueno, y ha habido varias patricientas también, Susi Caramelo, ha habido bastante gente de CAI, Raizel, ha habido varias personas importantes que le han escrito, que le van escribiendo, ¿vale? Para darle ánimos, que es lo que él se refería de que en su cuenta estaba recibiendo mucho ánimo y mucho cariño tanto de amigos suyos como de gente anónima. Hay que reconocer cuando nos equivocamos y yo en el vídeo de esta mañana estaba diciendo que no había ido a nadie a verle, que estaba solo y que la familia pues no correspondía. Pues me ha equivocado porque lo que esta mañana yo estaba hablando es de lo que él había subido el viernes y de lo que estaba diciendo la prensa que nadie había ido a visitarlo. O sea, ha estado ingresado el viernes el sábado del domingo y hoy lunes me imagino que ayer domingo o el lunes por la mañana a primera hora le habrán dicho qué es realmente lo que le pasa. Problemas en el corazón, coronarios y a partir de este momento es cuando empieza todo el proceso de recuperación. O sea, operación, recuperación. Para más información tenemos la revista Lecturas, ¿vale? Que se hace también eco, es de las primeras que se han hecho eco de esta noticia que imagino que durante la mañana se irán haciendo eco el resto de prensa y lo veremos también en televisión que hablarán de todo este tema. Pero vamos a ir a la revista Lecturas y vamos a ver qué es lo que nos dice la revista Lecturas de todo este tema de Kiko Rivera. Aquí vemos a la revista Lecturas dice Kiko Rivera ha reaparecido después de sufrir un nuevo bache de salud por el que tendrá que ser intervenido en los próximos días. O sea, que pasará por quirófano. A su lado su mujer Irene Rosales y su madre Isabel Pantoja. O sea, lo fuerte también es lo que os decía que Isabel Pantoja haya estado junto a él. El pasado viernes 14 de julio generaba una enorme preocupación Kiko al aparecer desde el hospital la vida me vuelve a dar un susto. Este es el vídeo que hemos subido el primer vídeo que hemos subido hoy y por eso rápidamente subimos este y me están llamando yo no sé por qué no pongo nunca el teléfono en silencio. Y el segundo vídeo que hacemos es este para acabar de informar de todo lo que está pasando. Pues bien, después de todas las pruebas de rigor era el hijo Isabel Pantoja quien reaparecía desde su perfil en redes sociales para contar cómo se encuentra. Hoy es un día importante para mi vida hoy salimos de dudas con el cateterismo esto todo es lo que hemos leído antes. Una parte de mi corazón no funciona en condiciones pero no se alarmen todavía sigo vivo y con ganas de vivir. Así empezaba una extensa y larga en la que Kiko Rivera ha querido agradecer uno por uno a todas esas personas que se han preocupado por él y han estado a su lado en estos momentos tan delicados. Visiblemente afectado el DJ no se ha olvidado de sus hijos a quienes define como el motor de mi vida y mucho menos de su mujer Irene Rosales que no se ha separado de él en ningún momento. Esto es lo que decía que quiero agradecer a Dios por darme esta oportunidad para ver crecer a mis hijos y también enmendar mis errores que no son pocos. No quiero olvidarme de mi mujer lo más importante de mi vida sin duda te amo por encima de todo el mundo. Aquí vemos otra vez la carta que ha escrito Isabel Pantoja visita a Kiko Rivera en el hospital lejos del ruido mediático Isabel Pantoja no dudaba en trasladarse hasta Sevilla para ver a su hijo a diferencia de la última vez en la que el equipo médico recomendó a la tonadillera no personarse en el centro médico para evitar que Kiko fuera sometido a un punto de estrés que fuera perjudicial para él esta vez era el propio DJ quien aprovechaba este altavoz en redes sociales para agradecerle públicamente el gesto. Y este es el trozo que os hemos leído antes del comunicado Gracias mamá por venir a verme por pasar esta tarde juntos que para nosotros fue tan necesario decía con ilusión de que seguro fue un encuentro inolvidable para ambos aunque todavía les queda un largo camino por delante madre e hijo están intentando dar carpetazo al pasado para iniciar una nueva etapa sin reproches de hecho el protagonista volvía a pedir perdón públicamente perdón por las formas perdón por no saber controlarme y perder los nervios de una manera que no me caracteriza exponía lo que es un misterio es si su hermana Isabel Antoja también ha aprovechado su estancia en Sevilla para visitar a su hermano o al menos enterarse personalmente de su evolución a ver enterarse seguro habrá llamado a su madre para saber qué es si hubiera ido Isapi estoy convencido que Kiko también lo hubiera nombrado en su cuenta de Instagram yo estoy convencido de que eso hubiera sido así a mí me sorprende que Isabel hubiera ido también porque es que Kiko se ha portado muy mal es que se ha portado muy mal y ya os digo y dice mucho Isabel Pantoja el haberse presentado a ver a su hijo dicen muchos de que no guarda rencores me hubiera gustado ver al revés si el hijo se hubiera presentado a ver a su madre a lo mejor la presión mediática sí que lo hubiera hecho ir pero a lo mejor de interior de él tan reventado que está por dentro tan ardido con tanto odio hacia todo lo que es Pantoja yo tengo mi seria duda de que él se hubiera acercado a ver a su madre o a su hermana si le hubiera pasado algo así tengo una seria duda también os voy a querer leer a vosotros y a vosotras para eso aquí abajo en los comentarios la realidad es que entre ellos no hay ningún tipo de relación desde hace meses algo que complicaría mucho las cosas y se ha pasado el fin de semana en Sevilla para ultimar los preparativos de su inminente boda con Arraz un enlace que tendrá lugar el próximo mes de octubre en la capital andaluza y que reunirá a infinidad de caras desconocidas Kiko se retira temporalmente de los escenarios esto es normal es lógico no vas a ir cantando después de la operación al menos hasta que no se recupere tras este último bache de salud el DJ anunciaba que tendrá que retirarse temporalmente de los escenarios hasta que consiga recuperarse por completo mi corazón necesita sanarse y para ellos necesito a todos y así va a ser me voy a tomar unos días después de la intervención necesaria para recuperarme todo va a ir mejor me estoy cuidando y así va a seguir siendo Kiko Rivera está decidido a dejar atrás los malos hábitos que le han acompañado a lo largo de su vida para gozar de una vida saludable y feliz una última cosa disfruten de la vida y disfruten de los suyos porque al final de cuentas aquí solo estamos de paso pronto seguiremos bailando y gozando de la música se despedía bueno parece que este susto de la patata que le ha dado aparte del que le había dado por el ictus pero este de la patata que le ha dado a Kiko Rivera creo que lo ha hecho reflexionar de verdad de verdad y valorar las cosas que tiene a su alrededor de verdad me falta por parte de su hermana que lo haga que hable de su hermana que también le pida disculpas como le ha hecho a su madre y esas disculpas también veo como que van un poquito hacia Irene Rosales porque si os dais cuenta si volvéis otra vez a leerlo todo esa primera parte en la que habla de Irene Rosales que le da las gracias dice eso de enmendar mis errores quizás por su manera sus formas y esas presuntas infidelidades que siempre se le han dicho a Kiko que ha tenido cuando ha estado en relación cuando está en relación con Irene Rosales no sé qué pensáis vosotros de todo esto me gustaría leeros me gustaría saber si veis bien que Isabel Pantoja se haya presentado a ver a su hijo a mí me parece increíble o sea no me lo acabo de creer después de todo lo que ha pasado y sé que es una situación grave porque es un tema de corazón porque ahora va a ser operado seguramente será una operación de riesgo es muy seguro que sea una operación de riesgo porque dice que una parte de su corazón no estaría respondiendo estaría parado y seguramente será una operación complicada por eso me parece un detallazo que esté ahí la madre que la madre sí que haya tenido ese valor de alimar asperezas con su hijo pero me gustaría ver de verdad a su hijo rectificar en todo lo que hizo porque lo que hizo fue muy grave fue muy grave y últimamente lo hemos visto también hacer lo que es lo que ha hecho con su hermana y con Arrap Beno que también no al nivel a lo mejor de su madre pero también me parece una forma muy grave de actuar de intentar desprestigiar de intentar humillar de intentar vejar y sé que muchos de vosotros y vosotras diréis eso es el karma de Areol el karma le está viniendo rebotado yo espero que a nadie le pase lo que le ha pasado aquí el ictus en menos de un año ahora el corazón que tenga problemas de diabetes que tenga problemas con la gota o sea que esté un tío que esté muy chungo lo he dicho antes en el vídeo de antes y lo digo ahora yo no me alegro para nada de estas situaciones para nada pero sí que me gustaría ver a un Kiko rectificando en todo lo que ha hecho y ver un Kiko mucho más cordial otra de las dudas que tengo es cómo va a tratar este tema Mediaset porque es un tema que se tiene que tratar cómo lo va a tratar va a seguir diciendo el hermano de Isapi va a seguir así el hermano de Isapi ha sido ingresado pues se supone que no se puede hablar de él veremos a ver cómo lo tratan y poca cosa más que os quiero leer que quiero saber qué es lo que opináis de todo esto para eso tenéis aquí abajo la cajita de comentarios yo he rectificado lo que he dicho esta mañana en este vídeo pensaba que su madre no había ido que había estado más solo que la una y resulta que no que la madre sí que ha ido y es equivocación mía y por eso lo rectifico pero a ti te toca a ti te toca decirme aquí abajo en los comentarios lo que piensas de todo esto yo ya me despido me voy que esta patata me peta y sé que a lo mejor ahora no es un buen momento para decirlo y que se os quiere un montón ¿vale? besitos para todos y para todas y que nos vemos en otro vídeo ¡Chao! i must admit that i'm ready to go the distance we 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 go